Copropietarios del Terminal Turístico de San Diego, en el estado Carabobo, exigieron la culminación de la obra que lleva más de nueve años paralizada. Explicaron que luego de un proceso de contratación pública en 2012 por parte de la alcaldía, bajo la gestión del exalcalde Enzo Escarano, el proyecto quedó a cargo de la constructora GBR. Esto nace de un proceso de contratación pública impulsado por la alcaldía de San Diego, en donde mediante una contratación pública, Ingeniería GBR gana un concurso público en donde en calidad de permuta el terreno se construye lo que ustedes están viendo acá atrás. Y luego, ella como beneficio para la construcción, tiene para la venta los locales que todas estas personas que están atrás míos hemos comprado en su totalidad, la mayoría. Queremos una respuesta contundente por parte de la alcaldía de San Diego, qué va a pasar con todos los afectados, y cuáles fueron las acciones que ellos tomaron con la empresa que ejecutó la obra y no cumplió en su totalidad. Indicaron que son aproximadamente 600 personas que invirtieron en la compra de los locales comerciales que tendría la edificación. El contrato mío es desde el 2012 y hasta ahorita no se ha hecho nada. Que no sé cómo darle nombre a esto, si esto es un fraude o esto es otra cosa, no sé, esto es una locura que nunca acabar. Una cosa dicen, una cosa dicen uno, otra dicen otro. Vendí todos mis ahorros, yo me quedé sin nada, yo vendí, bueno, hasta una bodega que yo tenía, la vendí para yo pagar esto. Porque si tú no pagabas, te cobraban intereses o te demandaban penalmente y te quitaban el local. Los afectados aseguraron que han consignado reclamos ante la alcaldía de San Diego, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y otras instancias nacionales y regionales, pero no han obtenido respuesta efectiva. Reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.